¿Sabías que la esperanza de vida a comienzos del siglo XX era de apenas 40 años? Por cierto, ¿cuántos años tienes? Calcula. ¿Te suenan conceptos como la nueva ruta de la seda? Por cierto, ¿conoces la vieja ruta de la seda, la milenaria ruta de la seda? ¿Has oído hablar del sueño americano y del chino? Hoy China es una potencia mundial, pero para nosotros, porque en la época de nuestros padres era un país del tercer mundo. Como ves, el mundo cambia muy rápido, de una manera trepidante, y algunos de estos cambios son apasionantes. ¿Has visto la serie Chernobyl? Entonces sabrás lo que es la Guerra Fría. ¿Qué tal con las películas de espías como James Bond? Una recomendación, Cortina rasgada, de Alfred Hitchcock. Una interesante descripción del mundo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando vamos a comenzar nuestra asignatura. Una asignatura que te servirá para comprender los grandes cambios y transformaciones del mundo desde un punto de vista práctico y también para entender los telediarios. ¿Sabes realmente qué es lo que está pasando en Siria? Por eso digo que podrás entender mejor los telediarios. ¿Te gustaría hacer turismo espacial y ver la Tierra desde la estratosfera? En la Embajada Rusa de Madrid hay una réplica del primer objeto que sale de este planeta, el satélite ruso Sputnik 1, que en ruso significa, pues eso, satélite. ¿Y cómo se llama la vacuna rusa para luchar contra el coronavirus? Sputnik 5. Como veis, todo está relacionado. Si te gustaría viajar al espacio y ver la Tierra desde la estratosfera, algo que hoy es turismo espacial, hoy es sólo para ricos y por eso lo critican personas como los neoluditas o la gente que no quiere que el mundo avance. Pero muy pronto esto estará al alcance de todos, probablemente. Lo mismo sucedía con viajar en avión hasta que gracias a la Unión Europea se liberaliza en 1996 los pasajes de avión y hoy en día pues en avión podemos viajar todos. O como el genoma humano que hace 20 años cuando se secuencia por primera vez pues cuesta 5 o 6 mil millones de dólares al alcance de muy pocos, pero hoy 20 años después cuesta 100 dólares y ya está prácticamente democratizado y al alcance de todos. Esto lo vamos a ver en la asignatura, pero también otros conceptos como blockchains, big data, aprendizaje automático o RPAS. ¿Sabes lo que son? Pues los drones. ¿Conoces también qué es el test de Turing cuando hablamos de singularidad tecnológica? ¿Sabes lo que es el transhumanismo, la criopreservación o la lucha contra el envejecimiento? Pues en esta asignatura, además de comprender el mundo, reflexionaremos con nuestro entorno empatizando con los desafíos del mundo que los catastrofistas llaman problemas del mundo. Cambio climático, los empleos del futuro, la gestión de residuos, la economía circular, la polarización o el odio. ¿Sabes lo que es un paper científico? ¿Sabes qué es citar en formato APA? ¿Manejas Google? Sí, pero ¿y Google Scholar o Google Académico? Veremos también algunas metodologías propias de la investigación científica y académica y comprenderemos que la verdad única no existe. En la discrepancia avanza la ciencia y en el debate científico y académico hay algo tan importante como el pensamiento o juicio crítico que trabajaremos en esta asignatura. Pero ojo, porque la ciencia se construye desde la ciencia y lo que no es ciencia es pseudociencia y hay que tener mucho cuidado y saber separar esa línea. Me llamo Felipe Devasa y voy a ser vuestro profesor de historia del mundo actual. Como veis, una asignatura que puede resultar apasionante. Muchas gracias.